¡Ay, ay! Un saludo a la tribuna Un saludo a la tribuna La foto, el campeón ahí Corré la cabeza Miguel, sacá la cabeza Corré la cabeza, Miguel Un beso, un piquito Pero sin gorro Muy bien, Martín Martín hoy En la jornada Martín infernal Vos lo quisiste, infernal Dale, dale, dale Dale, que te filmo Dale, Mariano Y hasta ahí entra Mariano de Luca Mariano de Luca Es su labor extra Curricular que tiene Un currito que tiene acá en el sur Ahí lo ven, Mariano El curro que tiene los fines de semana Cuando dice que viene a esquiar a Bariloche Él esquía con el cepillo acá en el Sportway El hombre de la gorra Es este Vin Cross El de Cantando bajo la lluvia Ahí, Miguelito Araya Con su acostumbrado reportaje incisivo Con Martín Peregrina Hoy, hoy, durante la jornada Fue infernal lo que jugó Lo que definió Y enfrente a los Raimondo O sea que Una pareja muy, muy fuerte Un partido muy vibrante Este Y acá donde la gente del sur Los jugadores del sur Juegan por el amor a la camiseta Este Un grupo muy bueno Hemos pasado unos días inolvidables Ahí lo tenemos al compañero Felice Vallo Se aparece Qué zapatillita Qué llanta Se echó Feli Bien Bien Qué llanta Se enamor La El Vá Te 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 E You You Getting